La mujer embarazada experimenta una serie de cambios en su organismo que pueden llevar a la aparición de problemas en los dientes y las encías. Esto hace que nos planteemos, ¿puedo ir al dentista estando embarazada o el tratamiento dañará al bebé? ¿Cada cuánto se debe visitar? Gustavo Camañas nos responde. Bueno, durante el embarazo yo recomiendo cada 6 meses. ¿Por qué? Porque hay que tener controlados esos primeros síntomas normales, como hemos comentado antes, como son por ejemplo el sangrado de las encías, el aumento del tamaño de las encías o incluso una pequeña litosis, un pequeño mal aliento. Eso es normal, pero para que la paciente se quede más tranquila, yo siempre recomiendo que vaya al odontólogo y él sea el que chequee el estado de la boca y le diga las indicaciones que tiene que tomar, como una higiene correcta, la frecuencia de cepillado, etc. Existen muchísimas lagunas de conocimiento en una mujer embarazada que dice, me duele la boca, me duele un diente, tengo una odontalgia, me duele, ¿qué hago? ¿voy al dentista o no voy al dentista? La respuesta es, siempre debe de ir al dentista. ¿Por qué? Porque es peor tener una infección en la boca que no tenerla. Por lo tanto, si la tiene, lo ideal es tratarse, sea el trimestre que sea, el odontólogo ya pondrá las medidas de protección necesarias. ¿Realmente acudir con dolor, tengo que acudir con dolor al odontólogo? Sí, porque tenemos muchísimas formas de poder quitar ese dolor e incluso tratar esa pieza dental. ¿Tengo pus en las encías, necesito el odontólogo? Por supuesto que sí. Se ha comprobado incluso que el tener pus en las encías o periodontitis puede generar un parto prematuro. Por lo tanto, cualquier tipo de anormalidad o urgencia, para eso estamos los odontólogos que os asesoraremos a las mujeres embarazadas de la mejor manera posible.